¡Suscríbete al canal! Y hoy, amitos, estamos en la... Y, amitos, pues, hoy voy a abrir mi huevito de diamantes y les tengo una gran ausencia. ¡Conseguí mi drink, betamitos! ¡Miren! Hay que sacarlo rapidito porque me va a pedir necesidades, amitos. Y necesitamos abrir el huevito. ¡Miren, amitos, es muy bonito! Y, amitos, le llamé Rainbow Star. Aquí está nuestro huevito, amitos. Vamos a pasearlo por mientras. Amitos, miren, he encontrado un truco para que no tengas que ir volando en las mascotas y tardarte mucho tiempo. Solo necesitas un helicóptero o un avión. ¡Y llegas! ¿O no? Amitos, no... Ya, a ver. Mientras vamos a recoger huevitos, amitos. A ver, amitos. A ver, amitos. Control. Ok, amitos, ya estamos aquí. De vuelta. Vamos a pillar este huevito. Justo, amitos, tengo un huevo de diamantes a mi lado. ¡Ay, arpello set! Vamos. Vámonos, amitos. A mí les voy a mostrar... Amitos... ...que es lo que hice en mi casita. En lo que nos pide algo. Después, miren, amitos, se meten huevos. ¡Ay, no puedo pasar! Voy a tocar un cerro así. ¡Ah, sí, amitos! A ver, este es el perrito azul. Vamos a darle muchos clics. Así nos saldrá. ¡Falta dormir y se abre, amitos! ¡Tatán! ¡Tatán, tán, tán, tán! ¡Aaah! A ver... A ver... ...le vamos a poner a dormir. A ver, amitos, que nos tocará. ¡Un dragón! ¡Qué lindo! ¡Un dragóncito de diamantes! ¡Esa amita es mi primera peta de diamantes! Vamos a mostrarles las casitas mientras les damos un tour con mi unicornio nuevo. Bueno, amitos, esta es la entrada. El unicornio. Y, amitos, aquí he hecho mi propia... ¿Qué será? Personalizada, amitos. Miren, con muchos colores y muchos ganchos. Y este, amitos, es... Por si lo quieren hacer, es una estantería apilada, amitos. Le han puesto otro nombre. Me lo voy a quitar, amitos. Este... Y, pues, aquí lo acabo de buguear. Miren. Este es una florzita. Aquí, amitos, tenemos... ...el lado de las mascotas. He mezclado estos dos arbolitos. Aquí para las mascotas. Unos comediditos y un poco de luz, amitos. Esta es una calerita. Por aquí, bueno, amitos, esta es un... ...la alfombra de trébol. Luego, subimos. No puedo subir ya. Amitos, este es para los tres. Este es para los que están grandes, amitos. Aquí tenemos... ...una televisión... ...de nube. Miren, amitos. Miren, amitos. Esto me gusta mucho. Miren, amitos. Aquí acabo de poner una lámparita... ...sobre el techo colgando. Aquí, amiguitos, tenemos el... ¡Ah! Ya salió, ya ¡El baño! Esto es lo que más me gustó del baño, amiguitos, miren Espero que te bulea un poco la cabeza Ya, amiguitos, aquí puse unas cuantas ventas Y todo muy bonito Aquí puse un origón de iluminación Y amiguitos, un espejito ¡No, bebé, amiguitos, soy un vampiro! Y ahora sí, hay que tener cuidado, amiguitos Porque se me ha... Este... Tirado el vasito que tenía aquí de fresa Acabo de poner aquí una... A ver, para que sepan un poquito Esto es una lamparita, amiguitos, de jengibre Y use la nueva, amiguitos, que está aquí Las herramientas de construcción avanzada Aquí tenemos el cuartito para bebés Con la cunita ¡Ay, estoy de ir a las aguas, hermanos! Ok, amiguitos, me voy a poner rápidamente de grande Bien, amiguitos, esta es la cocina Me gusta mucho la cocina Aquí tenemos la nevera Un unicornio Un rodillo, amiguitos Unas cuantas botellitas De agua y de jugo de fresa Un microondas, amiguitos Aquí hice un lavadero personalizado, amiguitos Ok, otro más, amiguitos Que les voy a mostrar qué es Si puedo No, no puedo, amiguitos Ok, amiguitos Aquí tenemos Pues las tacitas de amiguitos Aquí, miren, amiguitos Acabo de poner Estos son platos, amiguitos Y esto es Una Tabla de cortar Aquí, amiguitos Son como unos cajoncitos Que se han quedado abiertos Donde hay mostaza Y ketchup Y muchas manzanitas, amiguitos Miren, amiguitos De hecho, aquí me di cuenta De que parece Primero Así está atrás Así está atrás, amiguitos Luego Ahí está adelante Ok, vamos al segundo piso, amiguitos Este es el cuartito Aquí duermo Aquí es un armario Personalizado Miren, amiguitos Este es La zona de La computadora, amiguitos Aquí acabo de mezclar Unos arbolitos Con botellitas Aquí un vasito De agua, amiguitos Siempre para mantenernos Hintratados Y bueno, amiguitos Esto sería todo De la casa Y bueno, amiguitos Espero que necesiten Si te gustan Y si te gustan Vamos a ver Vamos a ver Si es que tiene Trucos el unicornio Para despedir Montando A ver Bailar Chao, amiguitos Chao, amiguitos Chao, amiguitos Chao, amiguitos Chao, amiguitos